Muy pequeñito. Muy pequeño. Tiene como 200 habitantes en 3 o 4 núcleos de población. No obstante ser tan pequeño, tiene un baile nacido ahí, autóctono. Sí, un baile relativamente reciente. Un baile de hace unos 60 o 70 años, pero que nos importa especialmente porque es un valsjota. Es la forma en que la gente de Sobrarbe interpretó la jota desde un principio. La jota de Castañuela es desconocida aquí. O sea que es un documento, ¿verdad? Un documento auténtico. Sabemos, yo no sé el nombre del señor que lo inventó, el señor que cantaba las coplas. Pero el valsjota era un baile de domingo por la tarde. Aquí había una guitarra, un señor que tocaba la guitarra, se inventaba unas coplas y hacía bailar a la gente con ella. Y es lo que hemos recogido. Ya, no sé quién me dijo, o si me lo dijiste tú una vez, en una carta, que esa guitarra de ese señor era quizás la primera que había llegado a este lugar. Pues sí, aquí concretamente por lo visto sí. Antes no se tocaba la guitarra, en realidad no se toca tampoco ahora, es un instrumento importado. Esto es una tierra de gaita, acordeón y violín y pandero, no de guitarra. Y posiblemente ese hombre era el único que podía acompañar a hacer bailar a la gente del pueblo con su guitarra. Y se tío, y se tío, y se tío, que a la medianoche se eche la de frío. Que mentira, 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 que a la medianoche ninguno se enfría. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, que a la medianoche uno se eche la... La, 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 lai la, lai la... Agajo la jota de la caña verde, el que no juega ni gana ni pierde. Agajo la jota de la verde caña, el que no juega ni pierde ni gana. Y se tío, y se tío, y se tío, que a la medianoche se eche lo de frío. Que mentira, 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 que a la medianoche ninguno se enfría. Sí señor, sí señor, sí señor, que a la medianoche uno se eche lo. La, 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 la. Como se menea la trucha en el río, así se menea tu cuerpo y el mío. Como se menea la trucha en el agua, así se menea tu cuerpo salada. Y se tío, y se tío, y se tío, que a la medianoche se eche lo de frío. Que mentira, 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 que a la medianoche ninguno se enfría. Sí señor, sí señor, sí señor, que a la medianoche uno se echó. La 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 La, 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 la.